Ya llevo dos Favos Ya llevo, ya le he dado dos Mira la mano, mira la mano Mira la cinco, mira Si Vaya ese delinco, papá Mira donde estas poniendo la mano, muchachos Mira los dedos tuyos Mira eso Baby Little Black Mamba En Favos Mira el árbitro Prim Conteste, ese fue el ultimo Mira si la mento Mira como va a ser de Oklahoma, no puede ser No puede ser Yo me voy cogiendo de ahí Ese, ese, ese Mira, mira, mira este Westbrook Mira Westbrook con este, dándole la mano a Nadiel Bobo Se la metieron en la cara los tres Los dos se van